Está lloviendo en la sierra, ya viene zumbando el río Para hablarles de mi padre, no me ando con desvaríos Un rayo lleva por nombre, pero le dicen cullío Nació en el rancho del sitio, tierra sagrada y bendita Allí conoció a mi madre, una mujer muy bonita Amorosa y muy alegre, su nombre fue Tomasita Con seis hijos de familia, Lolis, Tito y Adelita También están Sergio y Jaime, y Jessica la chiquita Con mucho orgullo lo dice, que familia tan bonita Ay que bonito se siente, cuando tienes a tus padres Pero da mucha tristeza, cuando se pierde una madre Yo le doy gracias a Dios, porque yo aún tengo a mi padre Cuando vamos a su rancho, los sitios va a dir aguato En su cara y en sus ojos, se le refleja el encanto Porque tiene muy presente, su tierra que quiere tanto Con Tomasita mi madre, paseaba por todos lados Donde quiera los miraban, alegres y enamorados Mi madre ya se nos fue, pero él sigue aquí a mi lado Para Cruz Rayos mi padre, estos versos van directos Con orgullo y con honor, el corrido lo he compuesto Para que lo escuche en vida, no después que ya esté muerto Parece que va a llover, las botas ya están cayendo Al terminar el corrido, aquí me estoy despidiendo Yo soy Adelita Rayos, el rancho sitio del medio